Mi nombre es Miriam Ávila, mi puesto actual es Coordinador de Capacitación Puntos de Venta y tengo 15 años trabajando en Café. Entré en el 2008, me tocó inaugurar el Punto Navarrete, aquí en Hermosillo, Sonora. Empecé como operadora, fui responsable de punto en aquel entonces. He pasado por puestos de entrenador, facilitador de capacitación y ahorita con la coordinación de capacitación. Pero toda mi experiencia prácticamente ha sido enfocada en capacitar y enseñarle a la gente. La empresa me ha brindado la satisfacción de desarrollarme profesionalmente. Me ha permitido, al terminar mis estudios, tuve la oportunidad de irme desarrollando, e ir aplicando lo que veía en la escuela, practicándolo aquí. Y pues yo creo que ha sido una de las satisfacciones más grandes mi desarrollo profesional. Me identifico con el de confío en mi gente porque creo que es clave ese apoyo que tenemos de nuestros jefes, ese coacheo que recibimos día a día para hacer las cosas bien. Y también creo muy importante esa confianza que debemos de tener en nuestros equipos de trabajo para lograr los resultados que se esperan. Trabajar en Caféneo es aprendizaje, trabajar en Caféneo es crecimiento, es el café para mí, pues es una satisfacción, es felicidad y es orgullo. Felicidad porque al final sabemos que al entregarles este vaso de café a nuestros clientes, pues ellos se van contentos y le hacemos su día.